Damas y caballeros, prepárense para recibir a el orgullo de Ascensión Chihuahua en México. Grupo Inolvidables. Inolvidables. Conseñamiento Inolvidables. Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención. Y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo no me dices que me amas. Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba. Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo, que está empañando nuestras vidas. No es necesario que lo digas, que solo sirvo aquí en la piel. No te das, que yo jamás te dejaría. Aunque ya haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí. No te das, que yo jamás te dejaría. No te das, que yo jamás te dejaría. Amor, quiero pensar que somos yo y mi soledad. La que, la que, la que me impide esas cosas a pensar. Por eso quiero, que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo, que está empañando nuestras vidas. No es necesario que lo digas, que solo sirvo aquí en la piel. No te das, que yo jamás te dejaría. Aunque ya haya sido siempre, lo más sagrado que hay en mí. Y nuevamente, inolvidable. Por teléfono puedes hablar, si triste estás. No tengas, no tengas miedo de saludar. No tengas, no tengas, no tengas miedo de saludar. No tengas, no tengas miedo. Para consolar a tu corazón Cuando quieras escuchar mi voz Solo tienes que llamarme amor Háblame y estaremos juntos los dos Cuando sientas que la soledad Me acompaña y no triste estás Háblame y estaremos juntos, mi amor Y si te falta un poco de amor Yo te daré todo mi corazón Háblame y estaremos juntos los dos Y por las noches tú quieres soñar Que estás junto a mí Nuestra ilusión se puede realizar Si piensas en mí Cuando quieras escuchar mi voz Solo tienes que llamarme amor Háblame y estaremos juntos los dos Cuando sientas que la soledad Te acompaña y no triste estás Háblame y estaremos juntos, mi amor Y si te falta un poco de amor Yo te daré todo mi corazón Háblame y estaremos juntos los dos Ha llegado a mi vida un nuevo amor Como una niña bonita se llama Crisó Una niña bonita se llama Crisó Es un bello regalo que Dios me mandó Es un bello regalo que Dios me mandó Ella es la nueva dueña de mi corazón Crisó 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 Mi niña bonita mi amor Crisó 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 Pequeño rayito de sol Crisó 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 Mi niña bonita mi amor Crisó 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 Pequeño rayito de sol Un pedazo de mi corazón Ha llegado a mi vida un nuevo amor Una niña bonita se llama Crisó Es un bello regalo que Dios me mandó Ella es la nueva dueña de mi corazón Grisol, 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 mi niña bonita mi amor Grisol, 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 pequeño rayito de sol Grisol, 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 mi niña bonita mi amor Grisol, 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 pequeño rayito de sol Un pedazo de mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y que es un capricho que no has realizado Quizá hay un espacio perdido en tus días Para no llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y así en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Y nuevamente inolvidables Para ti Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y que es un capricho que no has realizado Quizá hay un espacio perdido en tus días Para no llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y la quiero pronto Y así en tu vida has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no mi amor Di que no por favor Di que no por favor Di que al menos en eso el primero yo soy El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Música 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 Adiós 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 me voy Hoy me voy Me voy a ir a Monterrey a Monterrey a conocer la bella ciudad Luego pasanquillo para Durango y Michoacán Me devolveré para Chihuahua mi capital Luego permosillo y nos pasamos pa Culiacán Y un saludo para todas las razas de la comarca lagunera Chelecompare Música Adiós adiós me voy Hoy me despido de la ciudad Me voy me voy muy lejos a conocer otras partes más Adiós 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 me voy Hoy me despido de la ciudad Me voy para Guerrero a mis paisanos voy a saludar Me iré a Nayarit a Guanajuato y a Yucatán Luego a Veracruz que la marimba quiero tocar Y llegaré hasta mi México capital Con mis canciones a todo el mundo quiero cantar Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere eslollozar Pero mi orgullo no la deja Porque tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, 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 no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Devolverá la gloria De nuestro amor De nuestro amor Yo no podría resolver, pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón, para arrancarnos esta pena No, no, no sé quién de los dos será, quién se puede rendir al fin Que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Triste sin ella estoy, y me mata el dolor Y no quiero, no, no quiero llorar No, no sé quién de los dos será, quién se puede rendir al fin Que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor No sé quién de los dos será, quién se puede rendir al fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor No sé quién de los dos será, quién se puede rendir al fin Y que corra la historia sin rencor Y nuevamente, inolvidable Hoy corté una flor, a una linda mujer Entra en mi corazón, y me hace padecer Suspiros de amor, no puedo creer Tenerla junto a mí, y yo sé qué hacer Y le diré, estoy enamorado de su pintor Y siento que su cuerpo a mí me provoca Unas ansias inmensas de volverla a ver Y mi pensamiento es para ti Hoy corté una flor, a una linda mujer Entra en mi corazón, y me hace padecer Suspiros de amor, no puedo creer Tenerla junto a mí, y no sé qué hacer Y le diré, estoy enamorado de su lindos ojos Estoy ilusionado y que poquito a poco Veré yo conquistando eso, y yo lo sé Y le diré, estoy enamorado de su linda boca Y siento que su cuerpo a mí me provoca Unas ansias inmensas de volverla a ver Y le diré, estoy enamorado de su lindos ojos Que estoy ilusionado y que poquito a poco La iré yo conquistando eso, y yo lo sé Y le diré, estoy enamorado de su linda boca Y siento que su cuerpo a mí me provoca Unas ansias inmensas de volverla a ver Y nuevamente, estoy enamorado de su lindos ojos Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de agua salada Te creo todo, tú no me das nada Tú no me das nada Yo si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas, tú juego Y me brilla el mundo cuando dices quiero Cuando dices siento Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Toma de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y aún te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas mi piel Aunque todo este papel Mientes también Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Toma de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y aún te estoy amando Mientes también He llegado a imaginar Que de amor llenas mi piel Aunque todo este papel Mientes también Mientes también Mientes también Mientes también Y nuevamente Inolvidable Inolvidable No puede haber No puede haber Donde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer No puede haber 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 Música Música Oye mamá, ahí viene mi novia, viene con su padre, también con su mamá Oye mamá, vienen a buscarte, quieren hablar contigo, también con mi papá Oye mamá, me dices que me fui, ayer pa'l otro lado que no sabes donde estoy Ay te lo dejo, me voy pa' mi cuarto, no se te ocurra decirle donde estoy Mi novia Mariana, salió con su domingo siete y quiere que pague el plato que otro se comió Mi novia Mariana, salió con su domingo siete y quiere que pague el plato que otro se comió Mi novia Mariana, salió con su domingo siete y quiere que pague el plato que otro se comió Música 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 Amor Música 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 ¿Cómo sabes cuando? ¿Cómo sabes dónde? ¿Cómo sabes a quién? Música 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 Te traen cortita, pero te traen cortita, ya no miras a nadie No te dejan mirar porque, tu ya fuiste de alguien No te dejan mirar porque, ya la cosa está que arde A dos adiós me voy, y me despido de la ciudad Me voy, ya voy muy lejos a conocer otras partes más A dos adiós me voy, y me despido de la ciudad Me voy para Acapulco, que yo ya quiero conocer el mar Me iré a Monterrey, a conocer la bella ciudad Luego pa' Sanquillo, para Durango y Michoacán Me devolveré para Chihuahua, mi capital Luego termosillo, y nos pasamos pa' Culiacán Hoy me siento solo, sin tu amor Me siento triste, porque no estás a mi lado Me duele el corazón, y hoy tengo que partir Contigo fui feliz, contigo fui feliz Yo solo viviré, de tus recuerdos Y sé que no he de ser, feliz sin ti Hoy he decidido, y voy a decirte cosas bonitas Cosas de amor Hoy, solo te pido, que escuches todo lo que va a decirte Mi corazón No, no estoy mintiendo, quiero que sepas que yo te quiero con el corazón Que yo le pido al cielo, que nunca me dejes Porque sin ti Porque sin ti yo me muero, mi amor Sin ti, yo me moriría, no sé qué haría, mi amor Sin ti, sin ti, loco me volvería, no existiría, mi amor Sin ti, sin ti, sin ti, no sé vivir Y nuevamente, inolvidable Hoy corto una flor, a una linda mujer Entra en mi corazón, y me hace padecer Suspiros de amor, no puedo creer Tenerla junto a mí, y no sé qué hacer Y le diré Y le diré, que estoy enamorado de su quinta boca Estoy ilusionado y que hago poco a poco Veiré yo conquistando eso, yo lo sé Y le diré, que estoy enamorado de su quinta boca Y siento que su cuerpo a mí me provoca Unas ansias inmensas de volverla a ver Ha llegado a mi vida un nuevo amor Una niña bonita se llama Crisol Es un bello regalo que Dios me mandó Ella es la nueva dueña de mi corazón Crisol, 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 Crisol Mi niña bonita, mi amor Crisol, Crisol, Crisol Pequeño rayito de sol Crisol, Crisol, Crisol Mi niña bonita, mi amor Crisol, Crisol, Crisol Pequeño rayito de sol Un pedazo de mi corazón Yo te miré, con alguien que platicabas Empezó a llover, y tú ni te preocupabas Tus labios miré, ropas como una manzana Tu ropa la vi, estaba toda mojada Y pasaste un día, con la ropa mojada Yo te veía, estabas enamorada Y pasaste un día, con la ropa mojada Yo te veía, cuando la calle cruzabas Hoy me siento solo, sin tu amor Me siento triste, porque no estás a mi lado Me duele el corazón Y hoy tengo que partir Contigo fui feliz, pero hoy se acabó En esta soledad, me siento triste Porque me faltas tú Y hoy quiero verte Yo solo viviré De tus recuerdos Y sé que no he de ser Feliz sin ti Dejaste tus anillos en una copa En prueba de un amor En prueba de un amor Que no te importa Dejaste mil detalles También tu ropa Terminando aquel amor En una copa Deja que los perros ladren Seguiremos cabalgando Que en el cruce de caminos Que en el cruce de caminos Uno de dos Uno de dos Saldrá sobrando Ya estoy enamorado De una linda mujer De una linda mujer Y estoy tan feliz Ya estoy ilusionado Y no puedo creer Que tú estés aquí Amor, quiero decirte algo Quiero que tú sepas lo que siente mi corazón Porque tú serás la dueña de mi vida Porque tú estarás conmigo toda la vida Y por siempre yo te amaré Mi gran amor Porque estoy enamorado de tu sonrisa Porque siempre yo te daré Lo que me pidas Y se siente muy feliz mi corazón La vi partir Por la tristeza Aquella que llevaba Ella y su corazón Bueno La vi llorar Se hacía como si nada Sé que le importara Y que me dejabas Lo más triste es que no pude detener Antes de que se fuera Y estoy llorando en llanto Y su dolor tan grande Su alma destrozada Ya le dije nada Y que yo la amaba Que era mi ilusión Yo quisiera decirle Que mi amor por ella Siempre le fue fiel Y nuevamente Inolvidables Chicas de medianoche Se entretenece en el aire de este rodeo Con sus jeans y sus botas Con su tejana y su sombrero Robando las miradas de espectadores Dentro del ruedo Provocando suspiros al caminar Y con su meneo Y las chicas de rodeo Están bailando Y las chicas de rodeo Están gritando Y las chicas de rodeo Están chiflando Y las chicas de rodeo Están cantando Tú cogiste y mataste a la puerta No me diste ningún chicharrón Tú cogiste y mataste a la puerta No me diste ningún chicharrón Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate mi lecho Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate mi lecho Tú cogiste y mataste a la chiva No me diste siquiera la cola Tú cogiste y mataste a la chiva No me diste siquiera la cola Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate mi lechona Yo también, yo también haré lo mismo Cuando mate, cuando mate mi lechona Y yo también haré lo mismo Gracias.